La gestión de este segundo gobierno del FMLN siguió generando reacciones. Este miércoles dos importantes analistas hablaron en el programa República de los aciertos del presidente, pero también de las decisiones que se deben tomar en los tres años que le restan a su mandato. Proyectos en obras públicas, educación y buenas relaciones internacionales son de las que se incluyen en la lista de aciertos en estos dos años de Salvador Sánchez Serén. Una considerable reducción de homicidios y tienes también un cambio de visión del presidente en la materia de seguridad. Sin embargo, hay cosas que no se siguen haciendo bien y que le provocan críticas al gobierno. En el gabinete permanece el respaldo absoluto de la comisión política del FMLN, ocupando puestos importantes en los ministerios más relevantes que le dan control presupuestario y territorial al FMLN. Los mensajes que Sánchez Serén ha mandado en varias ocasiones como dirigente del FMLN. ¿Cómo podemos entonces construir una visión de país si todavía se está anclado a una visión marxista-leninista que ellos mismos ponen en sus documentos y no te despojas de esa visión ideológica? En palabras de este ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, buena parte de estos dos años han estado marcados por lo que él llama incapacidad gubernamental. ¿Esto se debe a qué? Algunos piensan que el novatismo del FMLN, la falta de experiencia, de conocimientos. Y esto, dice, lleva a improvisar con cada problema sin pensar en políticas públicas de largo plazo. Y ahí está la gran crisis de nuestro país, una agenda reactiva. O me aprueban tal cosa o les pongo más impuestos. Lorenzana, reactivo. Luis Mario Rodríguez resalta la importancia de la buena relación que han retomado el gobierno y la empresa privada, esperando que también se haga con otros sectores. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe.